Muy buenas gente de Youtube, aquí Eko Surikata y hoy como segundo vídeo os traigo un poquito los dos nuevos vehículos que desbloqueáis al terminar el último atraco en GTA V, ya sabéis, jugando en Play 3 así que os voy a mostrar ahora en un momento en el internet los dos nuevos vehículos así que vamos a viajes y transportes y nos tenemos que meter en Legendary Motors y también en el Warstock así que vamos a Legendary y aquí arriba veis parte de la actualización de golpes, la Electro 750.000, la verdad que son vehículos bastante caros y como estáis viendo pues es el vehículo final con el que tendremos que hacer la huida en el último atraco, además tenéis el Boxville este de 45.000 que es un simple coche de reparto bastante sencillo y luego tenemos por aquí el Savage que cuesta casi que 2 millones es una burrada que ahora pasaré a enseñaros, primero vamos a ver la Electro, la voy a tunear, os enseño el tuneado y que me ha parecido, está muy chulo porque al igual que en la misión como veis puedes dar ese impulso de velocidad apretando el joystick izquierdo así que está muy guay y ya sabéis por tanto no tiene claxon, de acuerdo y para recargarlo hay que dejar de acelerar pero la moto está bastante guay, lo que pasa que el precio pues me parece una burrada el precio que tienen, así que vamos a verla tuneada y para que veáis un poco merece la pena no merece la pena, la verdad que a ver a mi la moto me gusta, de las 3 que han metido es la que más me gusta pero la verdad que es un pastizal, lo que te tienes que dejar en ella y aquí la veis un poquito con las llantitas y así el color, el metalizado, nacalado también está muy chulo con dos colores que tiene color secundario y la verdad que está guay vamos a ver ahora si se nota un poco el cambio o no y la verdad que es una moto que corre, ahora voy a pedir lo que sería el Savage que tenemos que llamar a Pegasus, ya lo sabéis así que el llamo, perdón, voy a llamar, veis un poco como corre la moto, de acuerdo y ahora pasamos a ver como funciona el Savage, que es el nuevo helicóptero que metieron también sale en la última misión, de acuerdo que la verdad que bueno, a mi tampoco me disgusta, está chulo simplemente ya que podéis ver un poquito que puedes utilizar el turbo, aguanta un poquito más tiene más velocidad, más potencia por así decirlo después del tuneado y la verdad que está bastante guay, es muy manejable y ahora por último tenemos aquí lo que sería el helicóptero la verdad que es bastante grande, aunque el Valkyrie tiene la cola un poquito más larga pero bueno, la verdad que está chulo y como veis detrás del piloto se puede sentar uno lo que pasa que creo que no me deja poner ninguna visión para que lo veáis pero puede ir alguien encima del piloto y dos en los laterales entonces está bastante guay, también puedes guardar las ruedas cosa que le da pues así como un toquecillo ¿no? y está chulo, a mi me gusta lo de esconder las ruedas la verdad en los aviones el tren de aterrizaje es una tontería pero me mola luego tenéis aquí pues el piloto puede controlar al contrario que el Valkyrie casi me la pego muy bien puede controlar lo que serían los cohetes, cohetes guiados y también los misiles y la verdad que está bastante guay son unos vehículos que en el online pues mucho mejor que el otro que hay que el Buzzard ¿de acuerdo? porque la verdad que el Buzzard tarda más en lanzar, va más lento al recargar misiles y tal entonces este está muchísimo mejor pero la verdad que son vehículos bastante carillos yo los he visto así que nada espero que os haya gustado el vídeo para desbloquearlos pues os dejaré por ahí el anterior atraco ¿vale? que es el último atraco, os lo pasáis que cuesta un poquito y los vais a desbloquear también comentaros que también llama al Ester y comentaron que en Play iba a haber 6 atracos al final yo dije que no, que eran 5 en la opinión que os la dejaré arriba sobre los Heist y dijeron que no, que eran 5 pero yo la verdad que no sé a mí me parece que pues que realmente dijeron que eran 6 lo dijeron en la página y el Ester te llama entonces a lo mejor pasar un tiempo como que meten alguno más o tal no sé, la verdad que eso está curioso así que ya os iré comentando, espero que os haya gustado ya sabéis si le dais a like en los comentarios cualquier cuestión y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao chao